Bueno, bueno, entonces continuamos con el siguiente video Ahorita vamos a llevar la varita porque Esto lo vamos a utilizar para el casamiento de Marta También tenemos aquí todos los patojos que nos van a ayudar A llevar las varitas de bambú Ahí van corriendo los patojos Todos los llevamos de un solo Dale uno a tu hermanita, ahí va, para que Se fueron ya ¿Ya van todos ahí? ¿Ya van todos? Sí, ya van todos, van 13 Nos falta que terminaste ya el corredor Aquí estamos un poco atrasados, por eso no hemos venido a terminar Pero sí, en esta semana vamos a venir a poner el corredor Cabal, sí porque falta, como aquí los postes Se volvieron a quebrarse, se quitaron Va a ser la otra semana ¿Una semana? Esta semana, la última semana Ah, sí, hay que soldar las viejas de ahí No, eso era así, lo veo ¿Es el hijo de Carlos? No, de la Berta Ah, no es el hijo de Carlos, chiquito No El hijo para el alojo El hijo es el de la Berta Y cuéntenme, este, ¿qué pasa con Carlos? Al fin ya no sale a chupar Pues ahorita no salió ¿Ya no salió? No ¿Y a qué vez cuando iba, será que iba a vender verdura o es mentira? Sí, iba a vender verdura Sí, ah, bueno Sí, porque aparecía con un trozo aquí con cebolla y tomate Y un padre que entre el vacío cuando vino pasó Con molachas Llevaron todo Y chanahorias Ah, está bien No, pues ya sí está bien entonces Sí Sí, porque pensaba que tal vez se iba a chupar Ya no salió a tomar Ya no Ah, bueno, está bien entonces Mira Tuvimos suerte que Carlos estuviera Porque este no en cualquier lugar se encuentra No No Si hubiera, hubiéramos dicho Oh, en tal lugar hay Va ¿Eso no se da en la montaña? ¿Eso no se da en la montaña? ¿Entonces dónde está? Ellos se siembran ¿Por qué? ¿Dónde fue a Wilder o donde fue a Wilder a la que a veces a cortar? ¿Que sacó un video donde no fue eso? Bambú Ajá Ah, pero era bambú de la carita Todos, todos, todos los bambús no nacen así Eso se siembra Ya con el tiempo es que ellos se hacen manadas Hacen manos ¿Pero dónde fue ese día? ¿De esa montaña no? ¿No? Ah Montaña Ajá No es la montaña del peor No Si es No, es un botrero Pero ellos se han sembrado Ah Igual donde yo compré el El bambú Ahorita viene a sacar un bambú Así Bueno Ahorita viene la cholita ¿Cómo se llama ella? Soyla Soyla Soylita Ajá Usted puede Pero ella entiende, ¿verdad? Habla y todo Habla Mira cómo hace Escondiendo Siente que viene ¿Quién es? De la Berta En la mitad de que se... Estaba de robo aquí ¿Ya puede caminar? El niño no ¿Tiene como un año, ma? No tiene ni un año todavía Le faltan tres meses ¿Cómo lo hace? Cuidado ¿No lo bota? No ¿Cuántos meses? Tres meses le faltan para el año Nueve meses Nueve meses Tienes Ya estoy grandote Sí Está bien gordo Aquí mira a Wirri Todos así grandotes No, como ya hay mierda No, como yo quisiera que la tulis creciera grandota Ya está casi el tamaño Ya sí No me cuesta que coma la tulis Sí, cuesta Yo he visto que hay niños que como comen, comen Adriana Ay, Dios Lucía, ¿qué pasó? ¿Quién es Arturo aquí? ¿Quién come bastante aquí? ¿Quién come bastante? Todos comen bastante ¿Todos comen bastante? Está bueno usted Sí Porque hay niños que no comen y preocupan Ajá Ajá Allá viene Carlos ya Bueno, entonces ya terminamos de cortar los bambús Ahorita nos vamos a ir Ahorita nos vamos a ir Porque Ya se montaron ¿Ya se montaron? ¿Ya? ¿Ya se montaron? ¿Quiénes se montaron? Ya lo montaron O sea que solito se fueron caminando Y se montaron solita Ya los montaron No hombre, ya los montaron los chicos Solo trae el agua ahí, este... ¿Cómo se llama? ¿Para ustedes el agua? Ya alguien va ahí Si ellos tienen un trajito Solo para que... ¿Qué pasó, Soilita? Las tolas de chilea va El nene tan lindo Miren cómo le... Ahí viene Carlos Ahí está Carlos Gracias No lo ponen ahí Solo que a ver si hay vasos Ustedes ahí, tomen ahí Agua pura Gracias 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 Ah, gracias Ahí va, ahí lo lleva No tengo señal aquí ¿Qué? Ya vean Que rico la guapura Dice Tanto que... Tanto que se hacía va Y... Y poquitos palitos Poquitos Poquitos palitos Se vio dónde le cortaste Y señal le llegó ¿Pero estos que hacen gruesos Igual que los otros? No No, esos no Ahí quedan los más Ahí quedan los de otra clase Sí, van Del verde Porque ese no se pone amarillo Estos no... Estos no en gruesas Estos ahí quedan Sí, así El hueso es así No repartan si ustedes ahí Eso a ustedes Muchas gracias Ustedes están bien Repartanse ahí A ver que se reparta ahí Para que Ojalá hay que conozca No hombre Tiene que salir a la calle No hombre En el otro Ya cuando llega aquí ¿Sabes qué? Me hubiera hecho videollamada Y acaba de enseñar pues Hombre Pero allá no es nueva Órale ¿Cómo estamos para allá? Tiene que salir a la calle Ahí, 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 ahí Ajá, exacto Ábranlo, ábranlo y tómenlo Porque para eso es Si no se les va a calentar Ya después caliente Ya no sirve Ya Yo ya le llamé a ella Y dijo de que le iba a decir Por dónde Sí que saca a la calle La cholita La cholita Acá está tomando el vaso Está ahí Sí que saca a la calle Sí que saca a la calle Ya, ya no Sí, ya no ¿Y a todos esos niños De quién son, fe? Todas las familias Todas las familias Un, dos, tres, cuatro, cinco Aquí se abundan los niños ¿Ustedes aquí a la Susy? ¿Y vosotros los niños? No De verdad Ellas La Susy la van a traer Hoy la van a traer Se fue Sí ¿Para dónde? Se la llevó la Toca, la nana La vino a pasear Pero No la dejó venir La mujer Quería venir Que la patoja Ya la va a ir A traer el papá ¿Y vosotros la dejan venir? No, la dejan venir ¿No la dejó para Javalí? ¿Pas Javalí? ¿Dónde, güey? Entonces por allá anda ¿Y la otra Y la otra ¿Anda con la Con su hija? Nada Solo uno La caro Ajá Allá Solo uno Que quedó atrás Ah, de veras ¿Y cómo Calito ya no fue A vender tostadas? Ya no Se fermó Ah, suerte Nada Nada No, se fermaron Se fermaron Se fermaron Estoy mala también De la partida ¿No? Suelita Vélez ¿Qué es eso? No me va a gustar ¿No les gusta? Apenas comen sandía Para todos Hola Este es Roma No habla por todos Hola No, hombre Apenas comen sandía Es el chuchito Que está ahí Dije yo Miren Los chuchitos Están más cortos Que los del Javalí Así va Están balazadas Bueno Este Vamos a ver Carlos Nos vemos nosotros Nos vamos nosotros Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Nos vemos Vamos a ir A pecarlos Muchas gracias a usted Por las varitas Ahí Tomen su agüita Gracias Va por doña Este No, ella se llama Desideria Desideria Al igual que la abuela Desideria loca ¿Cuántos para todos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ¿Usted es abuela de todos? Sí Pura familia Y aquí va 10 ¿Hay más todavía? Hay otras 3 más Dale agua al niño Bueno Nos vemos Que niña Que niña Bueno Entonces nos vamos a ir Ahí están los patos Ahí atrás Saludos Ahí Saludos Saludos Ya tenemos el bambú